Van a estar con nosotros los ganadores de TR35. Van a subir el escenario de uno en uno y tienen dos minutos para hablar. A los dos minutos vamos a subir la música y tendrá que subir el siguiente. Así que no vamos a tener piedad, pero tienen un mensaje interesantísimo, son una gente muy interesante. Así que no me entretengo más y les dejo pasar con vosotros los TR35. Bueno, pues muchas gracias a la organización por darnos esta oportunidad de estar aquí. Soy Javier Agüera y acabo de llegar y me ando preguntando qué tenemos en común todos los que estamos aquí en el MPEC. No sé, veo gente con corbata, sin corbata, con camisa, camiseta, pantalones, alguna falda por ahí. Mira, no tengo ni idea, pero creo que todos los que estamos aquí tenemos algo en común y es que tenemos un cacharrito de estos en el bolsillo. No sé si lo sabéis, pero en España hay más teléfonos móviles que habitantes en total. Y es que la industria de la telefonía móvil ha impactado de manera increíble nuestras vidas, especialmente a la gente de mi generación y las que están por venir. Eso es la música. Bueno, volvemos a lo que estábamos. Pero no nos engañemos, un teléfono móvil no solo vale para llamar. Ya no es cuestión de portabilidad, de características, es cuestión de experiencia de usuario y cómo estos dispositivos nos ayudan a ser mejores en nuestro día a día y ser más eficientes en nuestro trabajo y en nuestro ocio. La innovación en este sector ha estado siempre liderada por una figura que es el operador. Pero ahora que la experiencia de uso es lo más importante, ¿no creéis que es el usuario final el que tiene que liderar la innovación y ser el líder de tendencias? Esto es lo que me llevó hace ya casi tres años, a la edad de 16, a fundar GeeksFone junto con Rodrigo Silva Ramos. Somos una empresa española que desarrollamos teléfonos móviles inteligentes de código abierto con un objetivo muy claro y es involucrar al usuario final en el diseño, la evolución y desarrollo de nuestros terminales. Creemos una tecnología libre y accesible a todo el mundo. Esto, bueno, inicialmente podía parecer una utopía, pero pronto se convirtió en una aventura humana y hemos ido creciendo y evolucionando y aprendiendo muchísimo en todo este tiempo. En 2010 lanzamos el One, nuestro primer terminal. Fuimos la primera marca europea en lanzar un teléfono móvil con el sistema operativo Android y hace unos meses lanzamos el Zero, nuestro segundo móvil, doblando cifras de negocio. Todo ello gracias a personas que, como vosotros, tienen algo que decir. Por lo que, si estáis interesados, os invito a pasaros por nuestro sitio web y poner vuestro granito de arena. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Soy Elena Benavides, CEO del Instituto Internacional de Flebología, donde nos dedicamos a la aplicación, investigación y desarrollo de tratamientos para la patología venosa, de servicios médicos. Nosotros tratamos enfermedades que afectan al 60% de la población mundial en conjunto, que no son mortales, pero que disminuyen mucho la calidad de vida de la persona que las padece y que hasta hace poco tiempo no tenían más opción que la cirugía. Entonces acababan convirtiendo en enfermedades crónicas. Cuando esto sucede, el paciente ve como su día a día se ve limitado. No puede ir a la playa, no puede dormir con su mujer en la misma cama o no puede darse un paseo con su hijo. Cuando esto afecta a 2.000 millones de personas en todo el mundo, las consecuencias son inmedibles. Nosotros en IDF siempre hablamos del efecto mariposa de nuestro tratamiento. Entonces os voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si fuerais el capitán de un ejército y no pudierais liderar a vuestro ejército en una batalla? ¿Por qué no os podéis subir a un caballo? Porque tenéis hemorroides. No parece tampoco así nada grave. Pero para muchos historiadores este fue el motivo de base por el que Napoleón Bonaparte perdió la batalla de Waterloo. Creo que habría que planteárselo. En IDF hemos descubierto el final de la cirugía para varices, hemorroides, úlceras varicosas, malformaciones vasculares a través de la inyección de un fármaco que hemos patentado que se llama microespuma esclerosante y que llevamos aplicando más de 15 años. Nuestro tratamiento es una revolución. Implica que los médicos tengan que desaprender, tengan que ir un paso más allá. Porque por primera vez en la vida pueden inyectar la microespuma directamente en la vena sin que se produzcan embolismos en el 100% de los casos. ¿Con esto qué conseguimos? Pues pasar de una operación de varias horas de quirófano con semanas de recuperación a una inyección que se hace en 20 minutos, que el paciente se va por la puerta igual que se hubiera ido a un dentista. Pero en sanidad, por desgracia, con una innovación no es suficiente si no se llega a la asistencia final. Y cuando las estructuras sanitarias no son flexibles, no es posible. Nuestro modelo se basa en crear estructuras sanitarias más flexibles para hacerle frente. Nuestro mercado potencial es de 1,8 trillones de dólares y lo único que pretendemos es hacerle más fácil la vida a millones de personas. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Soy Frank Casorla, soy investigador del CSIC y del Barcelona Super Computing Center. Los procesadores o chips son la base sobre la cual se asientan el resto de componentes de un sistema informático. Son el corazón y el cerebro de un sistema informático. Recientemente, el diseño de chips ha cambiado significativamente hacia diseños multicores o multinúcleos. El impacto de este cambio afectará decisivamente en cómo se proyecta la informática en el futuro. Pero también afectará a otras áreas de la investigación en diferentes campos, como pueden ser la biología o la vulcanología. Por poner un ejemplo, que hacen uso de la informática como herramienta para el desarrollo tecnológico. El nuevo diseño de estos chips permite aumentar el rendimiento de los computadores a niveles nunca vistos anteriormente. Sin embargo, para alcanzar ese potencial es necesario cambiar cómo se diseñan los computadores. En particular, es necesario cambiar cómo se diseña el software que se ejecuta sobre esos computadores. A nivel español, contamos con una muy buena materia prima para afrontar este reto. Sin embargo, para ello necesitamos mecanismos para atraer la atención de empresas internacionales en el sector. Es más, necesitamos mecanismos que faciliten la creación de pequeñas empresas tecnológicas en España. No podemos competir con potencias mundiales como Estados Unidos en la fabricación de chips, pero sí podemos afectar el diseño de estos chips y el software que se ejecuta sobre ellos. Así, el objetivo debe ser la creación de empresas tecnológicas que retengan propiedad intelectual en España. En mi caso en particular, durante varios años he hecho contribuciones en el campo del diseño hardware, en particular en la gestión de recursos en procesadores multinúcleo. Algunas de estas ideas han sido evaluadas en procesadores reales con empresas en España, en particular con IBM y Sun Microsystems, ahora llamada Oracle. También he hecho contribuciones en sistemas empotrados como los que puede haber en un avión o un coche o un satélite. En estos sistemas se requiere mucha más capacidad de cómputo que la capacidad de cómputo que proporcionan los procesadores actuales. Hola, yo soy Pauers y Amila. Bueno, yo hace seis años, casi siete años, empecé con un grupo de personas, un proyecto. Le pusimos IOS de nombre. Y en ese momento todo lo que queríamos montar, nuestra ilusión, era querer montar algo muy grande en Internet que triunfara y que fuera poco usual hacerlo desde España. Mi padre, me acuerdo que, claro, con 17 años, el feedback que buscas es de tu familia. Me acuerdo que me dijo, mira, tienes cuatro problemas. El primero, que no tienes ni idea de empresas. Y es cierto, me decía, cuéntame cuál es la diferencia entre una sociedad limitada y una sociedad anónima. No os voy a contar lo que le respondí, pero efectivamente no era la respuesta que tocaba. No tienes ni idea de Internet. Sabes usar Internet, pero no sabes cómo se crea, cómo se programa, cómo funciona el marketing. Tenía razón también. Me dijo, no tienes ni idea de montar un equipo. Siempre te lo has hecho tú todo solo. Y ahora sois un equipo de amigos y el tercero, perdón, y el cuarto, es que tienes 17 años. En el fondo había un quinto problema que no me lo dijo, que es que era español. Y esto no se podía crear nada en Internet siendo español. Entonces yo puse ese tipo de problema. Y dije, además tienes razón, y además hay otro que es que soy español. Aún y así, todo lo que hicimos con este feedback fue romper el problema enorme en miles de problemas pequeños. Y dije, vale, mi padre nos ha dado el camino sin saberlo. No sabemos nada de empresa, de Internet, somos españoles, tenemos 17. Hay uno que se soluciona solo, lo de los 17. El resto tenemos que usar cómo hacerlo. Así que nos bajamos un PDF de Internet que contaba cómo hacer empresas y aprendimos a hacer una sociedad limitada. Nos compramos un libro de PHP y aprendimos a programar. Y aprendimos a gestionar equipos con error, prueba, error, prueba. Al cabo de seis años, de creérnoslo y de que el entorno os dijera, dejad de hacer lo que hacéis porque sois españoles y de estas cosas solo se quedan desde Silicon Valley, lo conseguimos. iOS está en 80 países, iOS funciona, es el proyecto en software más grande que se ha creado desde España. Y tiene una junta que nos ayuda a buscarlo. Pero en todo este tiempo, la mejor decisión que tome, en todos estos años, fue buscarme a un jefe. Alguien que me pudiera mandar, que no es algo muy habitual entre los emprendedores. Pero de todas maneras, creo que la historia sirve para demostrar que sin tener nada diferente a lo que tenían nuestros amigos, nos lo creímos. Y cogimos el entorno y, en nuestro caso, lo conseguimos después de muchos. Hola, soy Teresa y tengo 33 años, como se puede ver ahí. Pero, bueno, estos 33, como número, también es muy importante porque son 33 millones las personas infectadas por un virus letal, que es el VIH. Si os pregunto qué porcentaje de estas infecciones se transmiten por transmisión sexual, llegaréis a este porcentaje, 80%. Yo creo que, en realidad, todos pensamos, esto le pasa a gente que utiliza drogas, vive en los arrabales, no nos toca a nosotros. Y ahora que parece que estamos intimando, estamos hablando de sexo, me permito preguntaros, ¿cuántos de vosotros habéis tenido prácticas sexuales de riesgo en los últimos tiempos, sin protección, pensando? Este parece de fiar porque íbamos a utilizar algo diferente a algo que tenga protección. Creo que esta es la mentalidad equivocada y nosotros, por eso, queremos frenar este avance de una enfermedad que es letal, que es el SIDA. Por eso, desarrollamos nanotecnología que quiere frenar este avance de la epidemia. Por eso, en Ambiox Biotech estamos usando un gel que utiliza unas moléculas que impiden el contagio por VIH durante el acto sexual. ¿Cómo funciona? Pues porque nuestros científicos han diseñado unas moléculas que son capaces de competir con el VIH por su entrada en la célula diana. Este tratamiento es un tratamiento preventivo que desde la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas se ha dado una prioridad absoluta basado en unas cifras que os comentaré a continuación. Si tan solo el 20% de las mujeres utilizara un microvisida que fuera medianamente activo, se podrían salvar 2,5 millones de vidas. Entonces, ahí es nada. Con lo cual, nosotros podemos ofrecer una solución, una solución a un problema real. En Ambiox Biotech, nosotros lo que hacemos es desarrollar este gel basado en nanotecnología, como he dicho anteriormente, y somos solos dos empresas las que estamos haciéndolo a nivel mundial y no somos nosotros, porque el mercado es amplio. Bueno, ya avisamos que íbamos a ser crueles con el tiempo. Son las normas que nos imponen desde MIT. De todas formas, ahora os digo, tenemos una pausa hasta las 5 y media, así que tenemos tiempo para hablar en detalle con cada uno de los TR35. Os anuncio, 5 y media puntuales tenemos que estar aquí, si podéis estar un poquito antes, o sea, pensar que la pausa son de 20 minutos, no de 30. 5 y media aquí y vamos a vivir un panel final sobre videojuegos, que va a ser además demo, va a ser muy dinámico, y al final del panel, otra vez, 5 TR35 para terminar el día. ¡Gracias! ¡Gracias!